Música Lupe Esparza causa polémica, pues después de la salida del grupo bronco de Ramiro Delgado Jr. El cantante decidió tocar el acordeón y los seguidores lo acusan de querer acaparar todo en el grupo. Y es que Lupe Esparza, el cantante del grupo bronco, publicó en sus redes sociales un video donde toca el acordeón, instrumento que tocaba Ramiro Delgado Jr., hijo del veterano integrante también de bronco, Ramiro Delgado, y quien ahora ya no forma parte de la agrupación. Recordemos que recientemente, Ramiro Delgado Jr. decidió salirse de bronco. De inmediato Lupe decidió aclarar a través de sus redes sociales que fue el mismo Ramiro quien decidió irse de la agrupación. Sin embargo, para los seguidores de bronco todo ha sido muy sospechoso desde hace tiempo, pues recordemos que Ramiro Delgado, padre del joven acordeonista, también salió abruptamente de la agrupación en abril del 2019. Salida que fue un escándalo, por supuestas diferencias irreconciliables entre Esparza y Delgado, todo porque Ramiro aseguró que no le cuadraban los ingresos y salarios que había en la agrupación. Sin embargo, los seguidores de bronco no se han sentido contentos y menos ante este video donde sale Lupe tocando el acordeón, pues aseguran que es una acción de muy mal gusto y pareciera que Lupe desea abarcar todos los papeles de la agrupación. ¡Gracias! 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 El mismo Lupe tuvo que aclarar que no quería ser el que asumiera todos los roles dentro de bronco y escribió el siguiente mensaje No se equivoquen, nadie puede estar donde no quiera estar y practico el acordeón a gusto y no pretendo acaparar nada. ¡Bendición! Así Lupe de bronco es duramente criticado por sus seguidores por tocar el acordeón. Sin embargo, él aclara ese punto. ¡Gracias!